El gobierno se puede cerrar, pero nuestra lucha no se va a cerrar. Y vamos a seguir trabajando hasta que respeten a la gente. Queremos una reforma y ya no podemos esperar más, porque la realidad es que nuestras familias son deportadas, están deportadas. Ese es el mensaje de miles de manifestantes que este martes se dieron cita en la Alameda Nacional, en la capital estadounidense. La convocatoria llamada Camino Americano reunió a activistas, políticos y artistas con el fin de llamar la atención de la Cámara de Representantes para que reabra el debate sobre una reforma al sistema de inmigración. Si nosotros nos quedamos callados porque los congresistas nos dicen a nosotros que ahora no es el tiempo, entonces vamos a perder. Para mí lo único que yo conozco es insistir, insistir, insistir. La mayoría republicana de la Cámara se ha negado a debatir una iniciativa ya aprobada por el Senado y el tema parece haber quedado al final de la lista de prioridades de los legisladores, que en los últimos días protagonizan una intensa batalla sobre el presupuesto nacional y la ley de salud. Esta nueva marcha aquí en Washington marca el cierre de una semana de actividades en más de 60 ciudades del país, enfocadas principalmente en los republicanos de la Cámara, pero con las que también buscan enviarle un mensaje al presidente Barack Obama. Le piden el cese de las deportaciones que durante su mandato han ascendido a casi dos millones y que han separado a miles de familias. El presidente debe pensar que si él se despertaría un día y no miraría a su hija, ¿cómo se sentiría así? Porque es lo que está haciendo las familias aquí en Estados Unidos. Los padres tienen miedo de nunca ver a sus hijos otra vez. También se dieron cita este martes quienes se oponen a una ley que favorezca a los 11 millones 700 mil personas que viven sin documentos legales en el país. La mayoría de ellos no están trabajando y si están trabajando no pagan impuestos. No los traje aquí ni les pedí que vinieran. Según una reciente encuesta del diario The Washington Post, el 55% de los estadounidenses apoya una legislación a favor de los inmigrantes indocumentados.